Sí, así es. La verdad que es sumamente satisfactorio haber podido aprobar este proyecto que fue un texto unificado con diferentes bloques, con el legislador Sosa, que éramos autores de este proyecto, también con el legislador Juan Martín, con la legisladora Salsoto. La verdad que haber trabajado con los tres bloques para poder unificar un texto de una temática sumamente importante para toda la sociedad es fundamental. Y en este sentido, haber aprobado la adhesión a la Ley Nacional 27.709 que tiene que ver con el plan federal de capacitación en los derechos de los niños, niñas o adolescentes es importantísimo. Esta ley lo que hace es adherir a este plan de capacitación donde prevé que hay una capacitación continua, permanente y obligatoria para los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además los agentes de las administraciones públicas, provinciales, municipales e instituciones y organizaciones civiles, en fin, en el lugar de cultura, deporte, que tengan que ver también relacionado a la niñez. ¿Para qué? Para que justamente podamos visibilizar la temática de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, poder sensibilizarnos, comprometernos y trabajar acerca de esto que hablamos, que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en el sistema integral de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque cada uno y cada una de nosotros, en nuestros lugares, en nuestros roles, somos parte fundamental para que se puedan cumplir esos derechos y no ser vulnerados, y para mejorar la realidad de nuestras infancias. Entonces, este proyecto abona eso a un gran trabajo que entiendo viene realizando también nuestra provincia de Río Negro, con una decisión política de tener una Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, como la CENAF, con rango ministerial, que trabaja en pos de esto también. Esto es un grano más que aporta, digamos, a todo este trabajo que se viene haciendo. Gracias.